Estamos empatados. No, por eso es que pasa, ya ganamos nosotros porque... Sí, sí, sí. Yo encantaba. Un momento dicho. Vamos a intentarlo, a ver qué sucede. A ver. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. No es que sea negativa, pero... Oye, mitad del tiempo, rompe los ojos. Tiempo en pantalla. Martina, tú párate que yo te exploto, tú tranquila. Señora, tiempo en pantalla. Me llaman en la producción. Bueno, si necesitan ayuda, nos avisa. Aguántate. Ok, listo. Te voy a agarrar duro, ¿sí? Ok, y decimos, duelo de los sexos. Uno. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a ayudarle. Ey, 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 ven acá. ¡Aduña, uña! Necesitaban un camión con el globo. Ustedes saben que a mí la risa me traiciona, ustedes lo saben. Sí, a mí también. A mí también. Ustedes lo saben. Tres líseros lobos. Y ahora él hacía así, mira. No, porque una fue con uñas. Rachelle. ¿Qué pasó, Pichu? Pichu, que me dio por reírme. Bueno, vamos a poner el tiempo en pantalla, 30 segundos más. Otra oportunidad. ¡Duelo de lo sexto! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Y! ¡Déjase a cargar el salón! ¡Dale, Daniela! ¡Dale, Daniela! ¡Mira! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Quítate de ahí! ¡Déjala! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, la risa! ¡Yaré! ¡La verdad es que esto va a ser lindo! ¡Tú pon así! ¡Ah! ¡Es potente! ¡Es potente! ¡Es que! ¡Es rápido! ¡De técnica! ¡A ver! ¡Átate a ti con estos flotaditos! ¡A ver! ¡Ven para que estos flotaditos, mira, luna! ¡Mira, luna! ¡Bien! ¡No va a dejar poder! ¡No va a hacer nada! ¡No va a dejar poder! ¡Señores! ¡Ganaron los hombres! ¡Esto es un desastre! ¡No! ¡Vamos a la cocina! ¡Ay, Dios mía! ¡James! ¿Dónde estás? ¡Con los globos! ¡Aquí estamos! ¡Una flotadita, mira, luna! ¡Mira, luna! ¡Mira, luna! ¡Mira, luna! ¡Mira, luna! Gracias por ver el video.